Música El día de hoy visitamos los diferentes puestos del populoso mercado de fruta Las Masayas. Logramos constatar que las ventas durante la Semana Santa fueron un éxito. Pues bien, gracias a Dios, verdad, todo el producto que teníamos se vendió, gracias a los pobladores de Matagalpa que vinieron, visitaron aquí a Las Masayas, todos los jocotes, sejuel, mango, sandía, piña, gracias a Dios lo fue bien. ¿Cómo se mostraban contentos los compradores en cuanto a los precios? Sí, porque todos los que ellos buscaban aquí había y estaba barata. Gracias a Dios lo fue bastante bien, estuvo concurriendo bastante la gente, lo vino a comprar bastante y gracias al Señor lo fue bien, bien, bien la venta. No hay que por qué quejarse. ¿Sacaron todas las frutas? ¿Qué desesperaban? Así es, todo salió, todo se sacó y se vendió bastante, hasta falta eso, porque el día jueves, viernes, no había jocotes, no había nada, se tuvo que mandar a traer sábado y domingo todo ahí. Coméntanos, ¿la gente estaba contenta en cuanto a los precios de cada una de las frutas? Sí, claro que sí, porque tuvieron al mismo precio, aquí no se les subió nada, 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 la sandía, su precio normal, 20, hasta 70, 80 pesos, 50, 40. Papaya de a 25, 30 cordos, a la manzana al mismo precio, a 25, a 30 y la uva a 120, la libra. Las frutas más demandadas durante la semana mayor fueron el jocote y el mango. Importante destacar que esta demanda se debe a la elaboración de los tradicionales almíbar. Coméntanos, ¿cuál fue la fruta más demandada? El jocote y el mango, el jocote y el mango. ¿Con las almíbar? Con las almíbar, los dulces que hacen, fue lo que más se vendió bastante. Los comerciantes de las Masaya continúan entusiasmados y con las mismas expectativas que la semana pasada. Desde Matagalpa, informó Flor Delis Ordoñez.